¿Qué tal, Eduardo? Buen día, buen día a todo el equipo y audiencia. Tendríamos que promover algún campeonato de esquí acuático, ¿no te parece? De wakeboard o algo por el estilo. Y bueno, ¿vos tenés la habilidad para estar al mando de eso? ¿Por qué esa pregunta? Yo no sé si es que sabe de mis habilidades o de mi falta de habilidades o es que realmente es una pregunta inocente. Porque vos sabés que... Te lo dejo a tu criterio. Claro, en realidad yo te voy a contar. ¿Puedo contar? No, le pregunto a la producción si puedo contar. Te cuente, obvio. ¿Puedo contar? Hace un año, en pleno verano, la abogada Natalia Burgos, que es una gran esquiadora, me dijo, si querés yo te enseño a esquiar. Mirá vos. Bien. Sí, claro, bien por ella. Bien, bien, bien. Mal por mí. Claro, pobre vos que no sabés. No, claro, que dije, sí, dale, 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 ¿cómo no? Bueno, y eso hizo que el kinesiólogo Fabián Tomási me tuviera como tres meses tratando de arreglar una distensión muscular. No te rías, no te rías, te estoy escuchando a través del teléfono que te estás riendo. No, por favor. Bueno, Andrés Grimber es el conductor del programa superdeportivo de la una de la tarde de Animal FM y es quien nos va a contar qué actividades habrá este fin de semana y algunas de ellas serán transmitidas a través de Animal FM. Bien, se programó los partidos que quedaban de la cuarta fecha del fútbol, del torneo de apertura, Hugo Pratt. Vamos a estar en el estadio Simón Luciano Plaza Ola, mañana a partir de las 15.45 para llevarle el partido de Almagro y Parque Sur. Ah, y también vamos a estar en el estadio Rodolfo Orman, donde María Lucía Dora va a recibir a Engranaje. Vamos a estar en los dos estadios. Y el partido que resta del día de mañana será en la Colonia, en Colonia Lía, el club atlético Colonia Lía recibiendo a Lanús. Y el domingo... Esperá, 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 esperá un poquito, esperá un poquito. Quedate en el sábado porque entonces un equipo deportivo que se va sumando... ¿En algún momento el equipo deportivo de transmisión del fútbol local de Animal FM va a ser con tantos integrantes que van a poder salir a la cancha en cualquier momento? Sí, sí, sí. Empezaron, escúchame, empezaron siendo dos, después se duplicó y sigue sumándose gente. ¿Quiénes son? Y, bueno, empezamos por el operador técnico Agustín Banega, el relator Alejandro Recaño, quien le hablan los comentarios, Matías Díaz en campo de juego y Ezequiel Otero, que ahora lo vamos a mandar a la otra cancha para tener toda la información al instante de los dos partidos que se van a jugar en Concesión del Uruguay. Mañana, sábado, entonces, desde las cinco y media, desde las tres y media de la tarde, si lo digo bien, sintonizar Animal FM porque el fútbol local empieza a ser vivido a través de las 100.7. ¿Y el domingo qué va a pasar? Y el domingo se completa esta cuarta fecha con el canario y el decano agrario Rocamorans, en Colonia Los Aivos, recibiendo Atlético Uruguay a partir de las cuatro y media de la tarde. Bueno, eso es el fútbol del torneo local, ¿no es cierto? El torneo Apertura Hugo Prat. ¿Y qué más tenemos en el fin de semana? El fin de semana también se juega el partido de vuelta por la Copa Entre Ríos, denominada Argentina Campeón del Mundo, entre Zinmas y Esgrima y Club Social y Deportivo San José a las 20.30 en el Manuel y Ramón Núñez. Esa es la actividad deportiva del día sábado. El domingo, pasamos para el día domingo, cambiamos de deporte, nos vamos al basque con el equipo de Apuro Basque, donde estaremos viviendo el partido de Parquesur, recibiendo a Racing de Gualeguaychú a partir de las 20 horas. El otro representante de nuestra ciudad, Regata Uruguay, va a viajar a Gualeguaychú para enfrentar a Central Entre Ríos. Bien, así que entonces, hay este fin de semana fútbol local, fútbol regional, si se quiere, porque se juega la Copa Entre Ríos, un partido decisivo, mañana a la noche, y el domingo el Lobo jugando de visitante afuera y lo expecta... No, 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 no juega el domingo. Ah, juega el lunes. El domingo federal, ah, el lunes televisado. Televisado, televisado por... Deporte B. De la TV Pública. Ajá, claro, por el canal deportivo de la TV Pública que es Deporte B. No, 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 la señal de la televisión pública. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sí, como el año pasado tiene la concesión, digamos, de transmitir un partido al torneo federal. Ah, mirá vos, mirá vos, todavía subyace, quiero decir, todavía hay programas en la TV Pública. Sí, 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 no estoy mirando tanto, lo que miro siempre es el turismo carretera en la TV Pública. Bueno, es el tradicional de los domingos. Sí, pero lo que pasa es que la ACTC, que es la entidad rectora del turismo carretera, ya tiene bajo su responsabilidad también un montón de otras categorías. Quiero decir, los domingos hay automovilismo doble en la TV Pública, o triple a veces. Sí, 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 sí. Pero yo, en cuanto decía, a los convenios de la TV Pública con el deporte, ¿no es cierto? En los distintos deportes. Sí. Bueno, lo importante de todo esto, y es lo que nos importa acá en Concepción del Uruguay, más allá de lo que le ocurra a la TV Pública con las transmisiones del automovilismo, es que mañana habrá fútbol local, habrá fútbol regional, el domingo habrá básquet, y esos partidos serán transmitidos a través de Animal FM, y eso es lo importante. Andrés, gracias, gracias por la información. Dale, gracias a ustedes. Chau, chau. Allí lo escuchábamos, Andrés Grimberg, justamente conductor del programa Superdeportivo. Sí.